Bienvenidos al canal MMFTutoriales. Os saluda vuestro amigo MetalMrForever. Hoy os traigo un pequeño truco para poder solucionar un problema que se da en ocasiones con la app de correos de Windows 10 y es que la sincronización no funciona y en vez de apareceros en vuestro idioma, en el mío, en mi caso es en español, aparece por ejemplo en inglés y eso suele ser debido a la sincronización con las actualizaciones y yo de una forma muy sencilla y rápida os enseñaré cómo solucionarlo. Si queréis, ya sabéis, ¡acompáñame! Normalmente este problema se soluciona en la próxima actualización de Windows Update, pero si necesitáis porque os es un poco más lío el poder utilizarla con otro idioma que no es el vuestro, pues vamos a solucionarlo de una forma. Vamos a ir al menú de inicio, nos vamos a ir a configuración, en configuración vamos a ir a aplicaciones, en aplicaciones vamos a ir a aplicaciones y características, que por defecto normalmente nos lo da ahí y vamos a buscar la de correo, vamos a buscar la de correo, correo y calendario, vamos a pulsar y nos vamos a ir a opciones avanzadas. En opciones avanzadas vamos a deslizarnos hasta la sección que pone restablecer y en restablecer vamos a darle en este botoncito de aquí, hará un pequeño proceso y la aplicación correo y calendario se reiniciará. Es posible que los mensajes no os aparezcan, eso no quiere decir que se hayan eliminado, seguirán estando en la base de vuestro correo electrónico y vuestros correos electrónicos tampoco habrán desaparecido, seguirán en todos los que tengáis configurados. Lo único que se habrá reiniciado. Bueno, y ya en teoría tiene que aparecer todo en el idioma que tenéis configurado por defecto. Bueno, pues como veis es un tuto muy sencillo, rápido y fácil de solucionar. Y nada, como siempre espero que haya sido de vuestro grado y me despido hasta el próximo tutorial. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!